Hola amigos de Lima, soy Carol Quirós, tu mamita de hoy. Quiero confirmar mi presentación. Este 31 de diciembre estoy con ustedes en Casa Real de Santa Clara. Ven para bailar y para gozar con todas mis canciones. Ahí nos vemos. ¿Cómo pudiste engañarle tanto a mi corazón? No vas a cambiar, lo sé. Ya ya no te creo, yo ya no te quiero. Todo bien por ti, ¿y tú quieres? Yo perdí mi tiempo, mi valioso tiempo. ¿Cómo me lamento?